Mira nada más, otra sorpresa para Doña Luz, un enorme ramo de flores, la música de Parapara. ¡Bravo, bravo! Muchas, pero muchas felicidades para Doña Luz, de parte de toda su familia que la quiere y la aprecia bastante. ¡Bien, no más! Y bueno, con las emociones hasta las lágrimas, pues del gusto que está cumpliendo un año más de vida, y pues también recordando a todos los hijos que no pudieron asistir, muy contenta Doña Luz. ¡Gracias! 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 De Marilú, claro que sí, de Marilú, de sus nietos que están por allá en la Unión Americana. ¡Gracias! 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 Ahí están las sorpresas de Puerto de Marilú Chávez y del buen amigo Marcelino Olvera. ¡Eso es la Vương! ¡Gracias! Aquí la verdad muy pena son las sorpresas de Luis y sus nietos, ¡claro que sí! ¡Gracias! Saca que es divino, que alumbrará mi camino con todo el corazón. De la muerte, ángel de mi vida, no te mares de mi vida, que me da a descubrir mi vida. Tengo aquí mi fratecito. Claro que sí. Van a ver que sí, pronto se van a reunir todos. Andenle, muchas gracias. Miren qué bonita familia. Un saludo para los que se quedaron por ahí en Estados Unidos. Para Cristina Chávez, para el buen amigo Fabián Olvera, para Mari Chávez, hasta Houston, Texas, para Marcelino Olvera, para Olga Chávez que se quedó por ahí en Monterrey, Nuevo León. Para Marilu Chávez, también que está por allá en Houston, Texas. Y para Luis Escorcia, claro que sí. Este son las que se han mandado Marilu Chávez y Luis Escorcia, que están por allá en Houston, Texas. Le mandaron ese bonito arreglo floral y la música de Farapara. Otra sorpresa más. Sí, claro que sí, ¿no? Ahí ya se merecen todo lo que están haciendo los hijos. Y bueno, miren, bien contenta. En vez de tristeza, nos gustó Marilu. Así es. Bueno, siguen llegando las sorpresas. Para Doña Luz en esta bonita tarde. Bueno, miren nada más qué bonitas flores le trajeron a Doña Luz en esta tarde. Ya sacaron a bailar a Doña Luz. Como en un sueño, por medio de esta rima al gran Tampico, lo voy a dibujar desde Alta Tampico, en la vida incesina y agua grande, donde a mi vida va. En el contrato de gran eres, sentados beneficios de, de puertos sedutos, y de puertos sedutos y no con poemas ensanzados, y a tus méritos que tiene a su favor. Tampico, hermoso, o puerto tropical, tú eres la gloria, de todo mi cariño, sin bordo tierra, y aquí vale acordar a tus tesoros, a pobres es feliz. Por tus rambuñas que suele la función primord, miles de Gomez hay, quien puedes observar la nación, por las rincazas que need ll chuckling or, ese orgullo de Bánica la nación. Con tu familia, mi padre es la suyo, cómo se, ¿ 잠깐만 la relaciónCO, Música Mata Redonda, Chirapa y Amalia por Santa Mistre, Montrero y Cerro Azul están rodeados de gozos y importancia en un conjunto de gran ejercicio. Música Adiós, Buenonia, el águila y la barra y plaza leve y parque nacional donde las obras felices me pasé, leyó recuerdos que nunca olvidaré. Música Ya me despido de este puerto sin mar, solo Dios sabe si haré, un día yo volveré y yo también no voy, siempre me voy a cantar y mientras viva mis recuerdos le enviaré. Música 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 Ya son los amigos para Mara de la Viga, bye bye, suéltese todo noche viviendo, buen provecho, buen provecho, están disfrutando de los postres en esta tarde, aquí en el barrio de Puebla, aquí en el barrio de Puebla, aquí en el barrio de Puebla, aquí en el barrio de Puebla. Aquí en el barrio de Puebla, 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 aquí en el Bueno mis amigos, la canción que sigue va dedicada directamente con todo el cariño del mundo para don Luis Chávez de parte de su hija que tanto lo quiere y lo extraña, Cristina Chávez, claro que sí, el saludo hasta donde quiera que se encuentre el angelito que tiene la familia, don Luis Chávez. De parte de Cristina Chávez para Luis Chávez. ¡Gracias! 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 Bueno, nuestra amiga Karen Olvera enviando sus felicitaciones para Doña Luz. ¡Feliz cumpleaños, abuelita, de parte de Karen Olvera! Mírenla, por acá viene. Ya, ya le ha dado su taquito a la gente para que tiene un postre a su casa. ¡Doña Luz! ¡Doña Luz! Le está mandando una felicitación enorme, su nieta Karen Olvera. También su nieto, Fabián Olvera, le está mandando una felicitación enorme. Y por acá también se le aportó Omar Olvera Mayo, enviándole muchas, pero muchas felicidades hoy en su día. Bueno, pues muchas gracias a Karen, a Junio y ¿qué más? ¡A Omar! ¡A Omar! ¡Sí, a Omar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! Las felicitaciones para Doña Luz, hoy en su día. Déjenme decirles que andan bien guapa, bien elegante. Nada más, las zapatillas que trae. A su edad, y con esas zapatillas, ¡muchas gracias! Desde que llegamos las trae puestas. Y no se cansa. Tiene 75, pero se siente de 20. Bien. ¡Fue a ti, por favor! ¡Fue a ti! 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 En el mar se enviaron a los mar. Vieron a caer en un puro escudo y sin amén. Mirando que los dos hablaban muchas largas. Revistan el canello, hallaron marihuana. Corrión, es que no parece acordeón de parte de Jorge Sánchez. Vengan, salvaje, mi gente. En el mar se enviaron a la raya. Adentro de este mar se apuraba la arena. Curiosa batirá, el poli y un arrueno. Por esta habitación, el duelo con la mano. Por esta habitación, el duelo con la mano. Por esta habitación, el duelo con la mano. De piedra, no avisa el ruido, la piel madreará. Por esta habitación, el duelo con la mano. ¡Bravo, bravo, bravo! La que sigue, la que sigue. Y a la lista de baile La representante de la familia Volvera Chávez Ciesi, que se devolvió desde Quintotecas Especialmente para estar acompañando a Fartalita En este día tan especial Saludos Te quedaste en casita No sé, un tiempo más lo que desperdiste Acá es mi hermana bien contenta No ha parado en toda la tarde Saludos amiga Benita Collazo Hasta Merida Saludos Y déjenme decirte, es que Jessy me encargó un salón especial para toda la familia Que está por allá en Texas Bueno, Jessy no va a parar de bailar esta tarde No, no ha por allá en Texas a ver, nos están encargando también por acá la mamá que nos está mirando en el directo la canción de dos vicios ahorita se las pedimos claro que la deben de traer bueno me acaban de traer un recadito un salón muy especial para Mario Chávez hasta aquí en Houston, Texas de parte de su mami que aquí está bien contenta Juanita Chávez eso es todo, vamos y bueno por acá anda doña Juanita también atendiendo a todos sus invitados a todos sus invitados de su mami y miren nomás el más travieso el más travieso de toda la familia el más travieso de toda la familia Chuchito chucho chucho quítate la cachucha para que se te vea la cara ese es chucho cuando yo te diga y cuando yo te diga ya dáselo ahora también mira dáselo por yo cuando oh ok ok me lo va a dar ya a mí también déselo ok ahora yo porque no sé nada bueno de lo que se perdieron bueno de lo que se perdieron si tienes una misión muy grande esta tarde bien grande pero que al parecer ya va más que cumplida bueno abuelita a seguir apapachando a la abuelita ¿está feliz usted? si está feliz valió la pena todos felices no así valió la pena venirse si no así otras muchos años más abuelita deberías de dejarla así si si primero Dios bueno y de repente nos la robamos por allá hoy a seguir bailando amiga ya te vimos que andas con toda la actitud esta tarde si me la llevamos entonces bueno y la gente por acá sigue disfrutando de ese sangroso platillo que han preparado el guiso borracho originario de aquí de Ciudad del Maíz la raza que se vino del mal de Tamaulipa si me voy a borrar con comida con tristezas pero en lo que el dolor saltaba un segundo pueblo mujerita que ya sabe que suerte en otro lado queriendo con amor otro día que ayer la despedida a ver que mi raro cuando es mi propia me voy a borrar amo bravísimo muchas felicidades doña Luz ahí están saliendo las tres piedritas mi gente con la pared lo que se meTransan porque me voy a borrar en casa mi bolsa Es un regalo que yo te traigo, y no te olvides el que te amo yo. La despedida con el sufrido, yo te creyé, me estoy a todo lugar. El destino mantiene el camino, que va en su vida, y no te va en su vida. El destino mantiene el camino, que va en su vida. Y le va en su vida, y no te va en su vida. El destino mantiene el camino, que va en su vida. El destino mantiene el camino, que va en su vida. ¡Gracias! Un bonito detalle Traerle la música de Parapara Directamente mismo para que toquen el cumpleaños 1975 de Doña Cruz ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bienvenido hasta la mañana! Todas las familias, todas las nietas de Doña Luz presentes ¿Y qué les digo? Doña Luz cumplió 75 pero se ve y se siente de 20 que nos dedi y en Hora que los ¡Gracias! 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 El que la pide la baila y la vuelta y vuelta queremos ver a todas las mientas! A ver, ¿quién la pilló? El que la pide la baila ahí hay agua y pasa bajo el lodo se prende al cerro y el barrio del torno 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 ¡Hey! 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 ¡Bravo! ¡Qué bonito la bailaron! ¡Hey! 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 ¡怖obio! ¡Hey! ¡Onla pandemia! ¡Hera! ¡illez de la vida haga! aquí las palomas, quedaron sensacionales sí, estaban muy buenas las palomas sí, todavía, todavía falta allá sobraron, si no están más no, ya, ya, porque no nos vamos a emborrachar no, no, ok bueno, sígansela pasando, muy bonito saludos a toda la familia que nos está mirando en el directo aquí tienen a su representante que bueno miren más, ahí con una cervecita bien helada y se va a tomar otras más ya dijo porque viene representándolos a todos los que se quedaron por allá en Houston, Texas y todavía tenemos cerveza mi gente, en esta tarde de fiesta, vamos a ver cómo van estos amigos acá hola cheve, cómo vamos viejón, ya me nos acaba no hombre no, no se va a bajar nada y bien heladas aquí hay no hombre, están bien muertas bien muertas mi gente bueno así son las fiestas de rancho uno queriendo dejar de tomar y si llega a las fiestas se encuentra con esto baños llenos de cerveza bueno saludos para todos los que están disfrutando de una corona bien fría y 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 bueno siguen saliendo los saludos para Rigoberto, Laura, Yasmin, que se encuentra por ahí en Luis Ortegas, parte de nuestro club Jorge Sánchez. y 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 se me hace que doña reina la van a dejar a dormir afuera y 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 doña luz como se siente con esta fiesta que le han organizado sus hijos muy contenta oiga y no se cansa de bailar que bueno que siga disfrutando de su fiesta toda su familia le esta mandando muchos saludos y todos la estan mirando como anda de feliz hoy en su día muchas gracias muchas gracias a todos mi hija es mi tierno mis nietos muchas gracias a todos a seguir disfrutando de su fiesta doña luz y 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 desde ayer están de fiesta, desde ayer con los mariachis desde ayer estuvimos con los mariachis y nos dudo que mañana les sigamos hoy nomás, la vainilla se está preparando y esto ya estaba para largo, hoy nomás, claro que sí y pues bueno, lo más importante es que Luz está muy contenta que está disfrutando su fiesta y que anda bailando, no se ha cansado desde que empezó así es, así está pasando, muy bonito maestra, gracias por allá doña Luz acompañada también a los músicos y ya fue a sacar bailador doña Luz porque en esta noche es de fiesta y ya fue a sacar bailador doña Luz. Luz está muy triste, es de fiesta, 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 es de fiesta y es de fiesta y es de fiesta. solo me queda y me cumplí bien ¡Vamos! 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 ¡Eso es todo! ¡Vamos! ¡Mis amigos! Un saludo también para las... Para mis tios, mi tío Nacer, y mi Tio Nacho de la família Barbosa. Te chasedama Tamaulipas, allá de la masa del ente Guerrero. Claro que sí. ¡Andrés! Saludos a todos por allá, toda la familia de Barbosa, Pérez, que se llama Tamaulipas, de la masa del ente Guerrero. Me fuimos deסano. ¡Andrés! Ahí está, la pa'lilia de lawoa Brosa PayPal!!! No pudimos estar presentes, porque aquí andamos. ¡Claro que sí, eh! Ya tienen unos shots Y por acá también Sigue preparando bebidas Ahí está saliendo el whisky De todo hay en esta tarde De fiesta Pero ya prepararon ya un whisky Para la homenajeada También con una cervecita bien fría Hombre, de verdad De verdad que ahora sí se lo estoy creyendo Que ya está Y creo que tiene 75 De verdad que Han dado de fiesta Desde temprano Disfrutando de la comida Del pastel De la música de Vara Ahorita bailando con los Parampara Y tomándose Una cervecita Un saludo Y en primer加wang ¡Vamos! Vamos! ¡Gracias! 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 de allá de la capital Potosina hay saludos también para Erika Rodríguez, claro que sí hasta Houston, Texas se va el saludo para mi amiga Margarita Tobar y el señor Genaro Sánchez de allá de Montebello, saludos amigos y bueno, también tengo saludos para Roberto de León y toda la familia que está mirando el canal, un saludo muy especial para todos ellos mis amigos, continuamos con los saludos hasta Maryland también hay saludos para Abel Herrera claro que sí, de parte de su esposa, pero mi amiga Saray Posada, saludos amiga, y bueno para mi buen amigo Fausto Gallegos claro que sí, para Almaque Martínez y toda la familia que está por allá en Tampico hermoso mi gente, para Placida Toscano un saludo enorme claro que sí, toda la gente de la colonia Magdaleno Cedillo, para Rigoberto Cruz que está por allá en Texcoco para César Hernández claro que sí, y bueno para Nico Berna, para Tony Camacho amigos, para Juliana Vásquez un saludo cariñoso para mi amiga Juliana Vásquez para Moreno López, para Carlos Silva y bueno, amigos mil, mil gracias por estarnos siguiendo ya somos 11 mil aquí en YouTube muchas gracias a los que no se han suscrito los invito a que se suscriban para que la comunidad Kaoi por la Banda siga creciendo mi gente mil gracias de todo corazón cuando éramos mil me emocioné ahora que llegamos a 11 mil imagínense estoy bastante contento ojalá y también se suscriban nos sigan aquí en Facebook amigos, hay que crecer esto tiene que llegar a grande porque acuérdense que estamos subiendo los mejores eventos de Ciudad del Maíz y sus alrededores ánimo mi gente esto es Kaoi por la Banda